Yo le voy a decir dos o tres lugares donde yo creo que el PLD gana sin dificultad. Va a ganar Luis Alberto en Santo Domingo Este. Va a ganar Francisco Peña en Santo Domingo Oeste. Va a ganar Domingo Contreras en el Distrito Nacional. El PLD va a preservar el 100% de las sindicaturas que tiene y va a ampliar su cantidad de síndicos. Va a ganar la hija de amable en Higüey, Karina Aristi. Es la síndico de Higüey, va a seguir ahí. No se equivoquen con eso. Compre su pote Romo, si usted va a votar por uno de esos que yo le acabo de hacer. Pa' que celebre. Comprese su pote Romo.